Hola que tal amigos, espero que se encuentren muy bien, ya estamos en estos días de Halloween y vamos a hacer unas divertidas momias de pizza para comenzar vamos a utilizar masa para pizza ya hice un video anterior de como hacer la masa pero en algunos lugares como en Estados Unidos ya la venden hecha en el área de congelados y solamente dejan que se descongele, que se esponje y listo de todas maneras ahí les voy a dejar la liga por si quieren ver el video vamos a ocupar peperoni, unas pasas o unas aceitunas también podría ser, esto va a ser para los ojitos salsa para pizza, que también ya les enseñé a hacerlo y ya sea rebanadas de queso mozzarella o de queso manchego harina, vamos a ocupar para extender nuestra masa, un rodillo para que no se pegue la pizza utilizaremos semolina o semola de trigo así se conoce aquí en México, es una harina muy finita de color amarillo esta nos va a servir para que no se pegue con un ya sea cuchillo o cortador de pizza van a cortar en tiritas sus cuadrados de queso ya sea mozzarella o manchego simplemente como para simular vendas igual el peperoni pues aquí vamos a, estamos utilizando lo que tenemos en el refrigerador la verdad y había peperoni y pues esto es lo que vamos a usar, le vamos a tratar de dar figurita de lo que de triángulo, de lo que ustedes quieran, esto va a ser para los ojos o la nariz de nuestras momias también vamos a utilizar unas pasas, también como de ojitos pero también podrían rebanar algunas aceitunas negras y esto también queda muy bien y entonces pues ya aquí ya corte algunas piecitas y muy fácil ya que nuestra masa ya se esponjó y está bien manejable ponemos un poco de harina aquí en nuestra mesa y pues vamos a hacer unas este hagan de cuenta con unas figuritas ovaladas acá le estoy sacando ya el aire a la masa porque ya esta tenía mucho aire y ahora voy a cortar lo que viene es un trozo de una porción de masa para cada una de las momias que así les puse aquí, este entonces pues igual le vamos a agregar un poquito de más harina para poder trabajar bien con nuestra masa y le vamos a dar una figurita ovalada va un poco alargada, ahorita van a ver ustedes aquí se ve como y bueno pues aquí solamente voy a hacer tres para que lo vean como se hace simplemente le dan, tratan de dar esa formita que les digo como tipo huarache más o menos entonces pues ahorita ya les voy a mostrar también ponganle harina a su rodillo porque si no miren eso es lo que pasa, se pega ahora voy a poner un poquito de la semola de trigo acá en una charola es la que voy a utilizar para hornearlas y así es como más o menos nos deben de quedar acá ya tengo las tres y piqué unos dos ajitos bien bien picados con aceite y esto la verdad le da mucho sabor a la pizza eso se los recomiendo nosotros hacemos mucho pizza aquí en la casa pero en el horno de leña y la verdad queda deliciosa entonces le voy a poner un poquito acá para que agarre sabor para esto ya deben de tener su horno ya precalentado y aquí ya las voy a meter el horno ya está caliente ya lo tuve diez minutos prendido más o menos a unos 200 grados centígrados o 400 grados fahrenheit y las vamos a meter solamente por un poquito de tiempo que van a ser 15 minutos porque lo único que queremos es que se cose el pan si ahorita le ponemos todo se va a derretir el queso y lo que queremos es que se marque la forma del queso como si fueran las vendas de las momias ya saque los panes ya estuvieron 15 minutos y ahora con la salsa de jitomate de tomate como la conozcan pues le vamos a poner un poquito y ya después le vamos a acomodar las rebanadas de queso como si fueran igual vendas así no ningún orden en específico y pues ya después ya sea con las pasas con las aceitunas o con lo que ustedes se les tengan imaginación pues le vamos a poner ahí dos como si fueran sus ojitos y ya a uno le puse pasa a uno le voy a poner peperoni para que vean la diferencia más o menos pero la verdad es que con las aceitunas rebanadas se ven mejor lo que pasa que aquí nomas no encontré las aceitunas y este video pues lo hicimos así como de teníamos todo en el refri y dijimos vamos a hacerlo unas cuantas ideas para estos días de Halloween ya que están listas pues las vamos a volver a meter al horno de 5 a 10 minutos lo que no queremos es que el queso se desparrame por todos lados si no se le vea la figurita de lo que queremos entonces pues aquí voy a estar al pendiente yo lo voy a poner otros 10 minutos y ahorita les voy a mostrar ya están listas las voy a sacar la verdad es que los niños míos se emocionaron un montón con estas momias les gustaron mucho y pues lo mejor de todo pues es que se lo tienen que comer y ya saben a ellos casi no les gusta a los niños verdad la pizza acá las presentamos con este con unas arañas y unas salchichas que guisamos que medio les dimos forma de dedo con catsup simulando ya saben la sangre y bueno pues esperamos que les haya gustado si les gustó el video regálenos un like o también pueden presionar el botoncito ese que dice suscribirse para que les lleguen los videos hasta su correo electrónico cada vez que hagamos un video nuevo y ya saben que nos ayuda bastante para seguir haciendo nuevos videos cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima